Desde el inicio de la gestión, uno de los ejes de la campaña fue armar un portal de transparencia para mostrar la ejecución presupuestaria año tras año. Este ha sido el primer año que hemos estado en gestión, recién en el día 5 cumplimos un año y cumpliendo ese objetivo que nos propusimos, hicimos la primera rendición presupuestaria de lo que fue el presupuesto de la universidad en el 2023 en lo que refiere a contribución gobierno, que son los fondos que envía el gobierno nacional para las universidades. Importante conocerlo obviamente para saber en qué situación estamos parados en el 2024 también. Así es, bueno, en principio dimos el informe, contamos cómo es el presupuesto que nosotros tenemos, cómo lo distribuimos y luego los incisos en donde los gastamos, tanto las áreas como los incisos, o sea, la clasificación por objeto de gasto. En función de eso, los consejeros plantearon las preocupaciones de cómo veíamos la universidad para este año, para estos primeros cuatro meses del año transcurrido. Y en esa situación, distintas opiniones había, distintas miradas y distintos datos que reforzaban aquellas miradas en donde tenemos un presupuesto insuficiente para poder dar el funcionamiento y la calidad que nuestro sistema universitario está acostumbrado. Confirma la última novedad, que ha llegado un refuerzo presupuestario. Ha llegado un refuerzo presupuestario correspondiente al mes de marzo y al mes de abril. Esto es la primera parte, el gobierno se había comprometido a hacer un 70% de incremento presupuestario con respecto al mes de enero de 2023 y eso ya ha sido enviado. Queda pendiente un compromiso que había tomado el gobierno nacional de hacer otro incremento equivalente para el mes de mayo. Evidentemente no es suficiente. En tanto, yo les contaba, en la respuesta corta es un no y en la respuesta larga también es un no. Sin embargo, sí que ayuda a que podamos aplicar este refuerzo a áreas críticas, a servicios generales, en donde hemos tenido incrementos de más del 350%, esto evidentemente que va a ayudar a que podamos pagar ese tipo de servicios y que podamos aplicar ese presupuesto también a áreas críticas como es la docencia de grado. ¿Se esperan precisiones respecto a programas especiales, por ejemplo, también? Bueno, eso es algo que ha surgido a lo largo de toda la reunión y la intervención que he tenido, el planteamiento sobre los presupuestos de programas especiales. El gobierno nacional ha suspendido el envío de programas especiales, con lo cual está en una indefinición hasta el momento, hasta que terminen alguna evaluación, acerca de si van a seguir o no con el envío de programas especiales. En la medida que eso no ocurra, van a tener que ser las universidades las que definan cómo van a financiar aquellos programas que creen que deben ser parte de la política universitaria.